recopilando anécdotas de la patagonia esto me lo contó un médico en la zona del maitén en el chubut en la cordillera él era joven recién recibido estaba de guardia una noche de pronto vio que venían entrando dos muchachos que traían en el medio agarraba a uno que venía como cayéndose muy dolorido bueno rápidamente nos hizo pasar a la guardia le pidió a los dos muchachos que esperaran afuera revisó al hombre que evidentemente tenía un golpe muy grande en el pecho miró vio que tenía unos magullones como un golpe muy importante entonces bueno le hizo las curaciones de alguna manera lo compensó después le preguntó que le había pasado el muchacho estaba medio reticente a brindar muchos datos dice no déjeme doctor ya me voy a curar no 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 dígame por qué yo tengo que saber una qué le pasó a ver si no le da algo de aquí a unas horas y además si fue una pelea si hubo heridos tengo que dar parte a la policía bueno todas esas cosas y no había caso el muchacho no soltaba prenda en un momento el médico se puso firme dice bueno ve amigo este vamos a tener que afloje porque si no voy a llamar a la policía no 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 doctor dice usted no va a contar nada no 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 yo lo quiero saber qué es lo que pasa bueno dice con los muchachos sabíamos que acá por la ruta saliendo para el lado de ñorquínco hay un caminito que se aparta hay un campo que está solo no no había nadie en la casa y con los muchachos fuimos a ver si podíamos agarrar un cordero un chivo algo este si acuatrear le dijo el médico para cortar camino no bueno si para y bueno yo manejaba dice y fuimos a la noche hace unas horas atrás vio que estaba lindo hay luna y bueno llegamos ahí yo estacioné el auto me salí de la ruta y puse el auto apuntando para el campo para que los muchachos vean y ahí estaban unos metros de estaba andando estaba el piño ahí así que los muchachos se bajaron y corrieron para agarrar algunos porque dispararon los bichos y yo me quedé quieto y miré la parte de atrás de la casa y abajo un sauce había una oveja que estaba quietita un corderito se ve que era y yo dije bueno este lo voy a agarrar cuando vengan aquellos yo lo voy a tener ya agarrado así que me bajé el auto salté el alambre y me fui acercando despacito como había luna se veía bien y estaba quietito el cordero ni se movía así que yo me acerqué y cuando estuve unos 3-4 metros tomé carrera y me le tiré encima y resulta que había sido la bomba la bomba de agua que por la helada la tenían tapada con un cuerito así que por eso me golpeé y por eso estoy acá anécdotas de nuestra patagonia anécdotas de nuestra patagonia